Hola caballos, ¿cómo están? Soy Ali, soy de Egipto y vivo aquí en México. El día de hoy estoy aquí en Guanajuato, una de las ciudades favoritas para mí. Estoy muy feliz porque ya después de dos meses de depresión y ansiedad estoy regresando a grabar otra vez. Les agradezco mucho por estar aquí en este canal. Últimamente mi canal está cayendo para abajo y quiero su apoyo mucho, que dejan su like a este video. Y lo tengo una sorpresa, los digo en unos minutos, ¿vale? El día de hoy también estamos aquí en un hotel que se llama Antigua 13. Muchas gracias al hotel por recibirnos aquí en su hogar, los agradezco mucho. Tienen aquí una terraza de 360 grados, es hermoso el hogar. El hotel también está aquí en el centro, a una cuadra del Callejón de Beso. Hay dos cuadras del mero centro de la ciudad, los agradezco mucho. También los dejo aquí en los redes sociales del hotel. Y cuando vienen a Guanajuato pueden disfrutar también en este hermoso lugar como yo lo estoy disfrutando ahorita. También voy a subir videos, gente, cada domingo a las 2 del día. Activa la campanita por favor, déjense like a este video. Ya sé que les gusta a ustedes esta historia de amor. Y la verdad los dos son mis amigos. O sea, el chico y la chica son mis amigos. Así que vamos a preguntar en detalles cómo pasó y cómo es el amor. Y también lo tengo una sorpresa. ¿Y qué es? Estoy haciendo un giveaway para ustedes porque ya estamos en diciembre. Este giveaway lo voy a dar el 1 de enero de 2022. Desde que se suba este video, desde ahorita. Así que que quieren participar. Así, ahí están las condiciones. Dejar like a este video. Comentar en este video. E ir a mi página de Facebook. Le voy a dejar el link abajo en la descripción. Voy a dejar aquí una foto. Lo voy a marcar arriba en la página. Necesitas dar like a esta foto y escribir un comentario. Y voy a escoger de esos comentarios que están en mi página de Facebook. 3 ganadores y ganadoras. La primera persona va a ganar mil pesos en efectivo. La segunda persona va a ganar mil pesos de productos de mi tienda. Maquillaje o artesanías o ropa árabe. La tercera persona va a ganar 500 pesos en efectivo. Voy a hacer un en vivo el 1 de enero en mi página de Facebook para publicar los ganadores. Así que váyanse a mi Facebook. Suscríbanse. Dejar like a la foto también. Dejar like a este video. Y empezamos. Feliz año nuevo, como dicen. Y bueno, esperamos que 2022 sea un año mejor para ustedes. Y bueno, sin hablar mucho, empezamos una nueva historia de amor. Así que vámonos. Bueno, gente, hoy estamos con... Yihad, desde Egipto para el mundo. Él no va a entender. Y Fernanda. De hecho, Fernanda ya ha salido pormigo en otro video. Nada más solo uno. Uno. Y nos contó su historia de amor, pero la diferencia del día de hoy, que ya tiene su esposo con él. Yihad. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Tres meses, más o menos. ¿Sí? Tal vez la próxima semana, con tres meses apenas. Sí, tres meses. Qué chido. Así es. A ver. No seas tímida. De hecho, Fernanda tiene un canal de YouTube. Sí, tengo un canal. Me pueden ver como Fernanda Gelmi. Voy a dejar su canal, la pantalla, y abajo en la descripción también, que quieren ver. Creo que tú más recetas de comida y así, cosas caseras. Sí, creo que sí. No sé, te veo en esto. Y me gusta. Intento hacer como cosas sobre Egipto, pero muchos de mis seguidores en Instagram me piden, ah, quiero hacer esta receta egipcia, quiero hacer, ¿cómo hago esto, cómo hago el otro? Entonces, ahora tengo más videos como de recetas egipcias que de Egipto en general. Sí, pero yo soy un, yo soy tu fan. Yo soy el tuyo. No, yo soy tu fan de las comidas que tú haces, la verdad. Tú sabes, yo creo que tú sabes cocinar más cosas de Egipto más que yo. No sé, probablemente. No sé, probablemente. No sé, es más o menos cuando yo estaba en Egipto. Sí. Fue cuando se conocieron. Si quieren presentarse conmigo, a ver qué trabajan, qué quieren decir de ustedes mismos. ¿Empieza? No, no sé, no sé. ¡Ay, mira! ¡Qué caballeroso! Bueno, pues, mi nombre es Fernanda, es, ay, espérame, me voy a comprar. Mi nombre es Fernanda, unos piensan que Helmy es mi apellido, pero en realidad no. Es como mi nombre artístico, porque él es que es Helmy, pero Helmy tampoco es su nombre ni su apellido, es el nombre de mi papá. Bueno, eso es como introducción. Soy de León, tengo 24 años, me casé con mi hija a los 21, y pues, profesionalmente soy profesora de español para extranjeros, pero yo también hago pasteles. Le hice este a Adelie. ¿Qué va a grabar esto? Promoción, promoción. Mi pastel, ahí está bonito, dice hola camellos, porque yo siempre en mis videos digo hola camellos, y esa es la bandera de Egipto, bandera de México y YouTube. ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias. ¡Ay, por eso estabas preguntando por el color ayer! Sí. ¡Qué azul! Y me dijo, ¿qué? ¿Azul marino? No, David, yo digo, ¿cuál es tu color favorito? Y dice, negro, blanco, azul, rojo, y le digo, escoge uno. Y me dice, azul. Y luego digo, rey, cielo, marino, agua. Es una problema, ¿eh? No sé, azul, dice, sí, pero ¿qué azul? Sí, pero ese es un problema entre los hombres y las mujeres. Que nosotros, para nosotros, es azul. Es azul y ya, para las mujeres es como, no, es que esta azul es diferente de esta azul. Y nosotros, no, ¿por qué complican la vida las mujeres? Ay, verdad, no, no es cierto. Bueno, perdóname, me lo llevo. No, no, muchas gracias, está muy bonito, les agradezco mucho. Y a ver, Jehad, ¿qué me cuentas de ti? Ay, ay, pues mi nombre es Jehad, soy ingeniero civil, pero aquí estoy trabajando como un, ¿cómo se llama? Interpreter. Así es. Ok. ¿Cómo tú aprendiste español? Porque acabas de llegar. Sí, pues lo aprendí en Egipto por dos meses, creo, sin practicarlo, pero ya aquí estoy tratando a practicar. Y a un año ya va a ser bien mexicano. Sí. Eso es feo. Bueno, la primera pregunta, el de diciembre, ¿cómo se conocieron? Decimos esta historia como, bueno, al menos yo la digo como, puf, mil veces al día. Ajá. ¿Por qué? Porque mucha gente me pregunta todavía. Este. Pues es lo bonito, ¿no? Lo que está en el inicio. Es lo más bonito, yo digo. Porque estás muy emocionada, y de hecho yo conozco, bueno, ya conozco la historia, pero me gustaría grabarla otra vez porque ya está Jehad, los detalles, y ahorita están abrazadas, te miran los ojos, te ves más chiviada, la otra vez estabas como, ok, bueno, te cuento lo que tú quieres ver, pero es de, ¿sabes? Cuando estás con la pareja es diferente. Pero ahora tenemos la oportunidad de escuchar la versión de Jehad. Porque todo el mundo conoce mi versión, pero su versión no. No, sí, porque el chisme mexicano y el chisme egipcio, o sea, también, ¿no? Los egipcios son bien chismosos también. Pues él, ¿no? ¿No? No, sí, sí, acabo de hablar de él, sí, habla, sí, habla, sí, le puedes sacar cosas. No, entonces no sé, sacarle el chisme todavía. Todavía, necesitas aprender más árabe, no sé, creo. A ver, ¿cómo se conocieron? Ah, hace cinco años. Cinco, sí. No, sí, cinco años. En una aplicación que se llama Gelotal, que es una aplicación de enseñanza de idiomas, porque yo estudiaba en la universidad para ser profesora de español, y tenía una tarea de dar una clase de español en línea, entonces yo entré a esta aplicación, y entre esas personas, Jehad me respondió, y, pues, eso fue como el inicio. Ok. ¿Tú quieres aprender más? ¿Ya empezaron a hablar? Sí, en ese tiempo estaba tratando a, pues, que no escogí qué voy a aprender en español o italiano, estaba viendo las diferencias entre los dos idiomas. Cuando ella me habló, voy a aprender español, sí. Ok. Ay, amor de la primera amistad. ¿Por qué una chica a los 21 años decidiera ir a Egipto sola? Pues, porque está loca. Pues, no, cuando lo conocí yo tenía 19. Ok. Después, cuando éramos amigos, cumplí 20, 21, y ya al final de los 21 fue cuando fui a conocerlo. Pero a partir de ese momento, porque nos agregamos en Skype para hacer la videollamada, pero no funcionó, y después nos agregamos a Messenger para hacer la videollamada ahí, y tampoco funcionó porque teníamos un mal internet, pero, pues, aprovechando que ya nos teníamos en Facebook, pues, no nos eliminamos. Entonces, pues, ya. ¿Cómo que estaban conociendo por internet? O sea, poco a poco él te empezó a conquistar, o él nunca dijo nada, porque yo sé que los egipcios en esta parte somos un poco secos. O sea, puedo que me gusta una chica, pero nunca te dije que, oh, ¿quieres ser mi novia? Nosotros no, ¿sabes? Pues, no fue inmediato, porque en ese tiempo a mí me gustaba otra persona. Ok. Entonces, pues, Gihatzel era como mi amigo. Pero hablábamos de vez en cuando, como, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va en la vida? Y así, pues, súper básico. Ajá. Y ya. Eso fue como por mi parte. Ajá. ¿Y tu historia? Ok. Pues, sí, en este tiempo no estaba pensando a... ya quiero... Una relación. Una relación, sí. Solo hablemos como amigos y ya. Bueno, quedaron como dos años, ¿no? Hablando por internet. No, nos conocimos... Sí, 19, 20, 21. Nos conocimos en noviembre del 2016. Ajá. Ajá. Después... un año, en... más o menos... un poquito menos un año. En agosto del 2017 fue cuando nos hicimos novios oficialmente. Ajá. A ver, ¿cómo funcionó esto? ¿Quién dijo primero, quieres ser mi novio o quieres ser mi novia? Nadie. Pues, no... fue él, pero porque lo obligué. Eso, eso, eso que quería escuchar yo. ¿Por qué? Porque tú te llegaste a un punto así, dices... o sea, ¿qué somos? ¿Sabes? Sí, porque yo jamás había tenido contacto con egipcios o árabes o... no sabía nada sobre cómo funcionaban esas cosas en su cultura. Y, pues, en México es... siempre, siempre te preguntan. O sea, después de un tiempo de conocerse, de salir, de no sé qué, ya te preguntan como ¿Quieres ser mi novia? Y hacen como un evento grande o algo así. Y... a mí nunca me había pasado porque nunca había tenido novio. Pero en mi mente estaba como que tienen que preguntar. Y pasaba el tiempo y pasaba el tiempo y ya estábamos como en... en tipo una relación medio romántica. Y no preguntaba y no preguntaba y no preguntaba. Y yo le pregunté como... ¿Qué somos? Como... ¿Qué es esto? Y él me dijo que pues éramos novios. Y dije, ah, órale, ok. No, te dije. Te dije, ¿qué piensas? Ah, sí, me dijo, tú qué... No, lo que le pregunté exactamente fue, ¿estamos en una relación? Y él me dijo, ¿tú qué crees? Y yo decí, bueno, no. O sea, no sé, esta parte... Allá en Egipto yo creo que los hombres como... Ok, yo estoy con esta chica, lo cuido, salimos, bla, 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 y se entiende claro que estamos juntos. Pero no tenemos esta parte de que quieres ser mi novia. Y la diferencia entre los mexicanos o los mexicanos de que, como tú dices, después de cierto tiempo de que debes pedirme que seamos novios. Aunque yo sé que tú no estás con otra persona, aunque tú sabes que estamos juntos, te estoy diciendo cosas bonitas, te estoy tratando como una novia, pero nunca te dije que quieres ser mi novia. Pero para las mexicanas es como, no, o sea, debes preguntarme. Es un paso importante. Para nosotros es como, yo sé que estoy contigo y tú sabes que estoy conmigo. Ya. Pero, ajá, exacto. ¿Estamos de acuerdo, hombre? A ver, ¿y por qué a los 21 años ya decidiste voy a ir a Egipto? Porque nunca conocieron a una persona. Eres una... En este tiempo, o sea, todavía eres muy joven, pero a los 21 años es muy joven. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto ya te enamoraste, hablando así por internet. Antes de esto, de como, ¿tú crees que esto, conocer a alguien por internet, sí funciona? Es un riesgo. Sinceramente, ahora pensándolo como hacia atrás en estos momentos, siento que hice algo muy loco. O sea, que afortunadamente salió muy bien, gracias a Dios, pero... Tienes suerte, la verdad. Sí, pero, o sea, yo pienso que fue suerte o fue Diosito que me cuidó, pero fue algo muy peligroso que hice. Exacto. Eso, eso, la verdad, yo también pienso. Porque las personas en internet empiezan a mostrar otra cara. Cuando lo conoces en persona, dices, esto no es la persona que yo conocía por internet. Se me explicó. Y también al tomarte la decisión de gastar mucho dinero en un boleto muy largo, que casi un día completo, y ir hasta allá, y no sabes cómo te va a tratar él, ¿sabes? O tal vez él no llega, y eso es lo que pasó, como que tú me dijiste antes. Entonces, ¿qué dijo tu familia, o sea, antes de irte, o sea, chica, o sea, tienes 21 años y vas a ir para un hombre, al otro lado del mundo? Y es tu primera vez saliendo de México. ¡Qué loco! Pero, ¿qué te hice hacer esto? O sea, ¿ya te enamoraste de verdad? O dijiste, lo voy a jugar. Que sale bien, pues está bien. Que no sale mal, pues, cuando te toca. Pues no sé, pero en mi mente nunca tenía la idea de, posiblemente sale mal. En mi mente todo era perfecto, en mi mundo color de rosa. Y todo era, uh, muy bien. Este, no sé. Porque, te digo, antes, antes de, cuando conocí a Quijada, a mí me gustaba a otra persona. Estaba tratando a otra persona, también por internet. Pero esta persona, sí me gustaba mucho, y hablábamos y todo, pero nunca me dio como 100% confianza. O sea, si yo pensaba, voy a verlo. ¿Pero de dónde? De Brasil. Ok. Si yo pensaba, voy a verlo, no, como que, no pensaba como, me aviento a verlo. ¿Por la persona? ¿Que estabas hablando? ¿O sentiste más confianza con Jihad? Es eso, como que la otra persona no me daba confianza. Ok. Si yo, si yo pensaba, voy a Brasil a verlo. No, como que no se sentía bien. Pero, cuando yo dije, voy a Jihad ahora a Jihad. Aunque Jihad es más, mucho más lejos. Sí, no sé por qué Jihad siempre, siempre, desde el principio me dio mucha confianza. O sea, yo sabía que, aunque estaba así como, detrás de la pantalla, yo sentía que me estaba diciendo la verdad. Ajá. Se siente, ¿no? Hasta cierto punto, te sientes, esta persona es muy honesta, o esta persona se está diciendo la verdad. Y también me imagino que estaban hablando todos los días, sus videos, llamadas y todo, y mensajes, ¿no? ¿O en este tiempo no? No, no mucho. ¿No mucho? El primer año que éramos amigos, no, no mucho. No ves al mes. Antes que el tiempo, del tiempo que tú decidiste, ya voy a ir a Egipto, ¿estaban hablando mucho? Ah, no, sí, en ese tiempo sí. Ya, en el momento que fuimos novios oficiales, hablamos todos los días. Que lo obligaste al hombre, pobrecito. Como, al principio, que no hacíamos llamadas, oído llamadas, como que todavía no teníamos tanta confianza para hacer llamadas. Era por un texto. Y ya después de algunos meses, fue como que, ah, vamos a hacer una llamada, y ya después como que poco a poco. Y, pues sí, no fue como tan, tan rápido. ¿Tú nunca has tenido novio? Antes de que ya. Ah, no. O sea, me dijiste la otra vez, que fue tu primer beso con Jehad. O sea, qué bonito, qué bonito, la verdad. Cuéntame, ¿cómo fue tu viaje a Egipto? ¿Cómo llegaste al aeropuerto? ¿No hablabas árabe o hablabas árabe? Nada. No, solo decía como, ah, la, o, Jehad me enseñó a decir, esta. Era como lo único que tenía. Parabas básicas, es como, hola, ok. Pues, salí de León, mis papás me llevaron a la Ciudad de México, en la mañana, mi abuelo salió una noche. Salí de la Ciudad de México y fui a Roma, ahí estuve como, seis horas, más o menos. Y después fui al Cairo, llegué al Cairo una madrugada, a las dos de la mañana. ¿Ya ha sido un tiempo? Mal, o sea, a las dos de la mañana. A las dos de la mañana aterricé. Hasta salieron, digo, hasta las tres saliste, ¿no? Sí, más o menos. Sí, porque fue como un momento de desmigración, que las maletas. Llegó un ratito. Y no hay internet en el aeropuerto. No hay internet. Yo no sabía que no había internet, porque según en mi mente, los aeropuertos en el internet, ¿no? O sea, nunca había ido. Somos tercer mundo. Nunca había ido a un aeropuerto. ¿Qué te pasa? Nunca había estado en un aeropuerto, o sea, nunca había viajado un avión. Ni aquí en México. Pero en mi mente es como que, pues sí, los aeropuertos tienen internet. En México sí tiene internet. Y pues en mi mente, en Italia también tiene internet. Sí, sí, sí. Llegué a Egipto y no tenía internet. Decía, solo si tienes número egipcio, pon tu número. Y yo soy como, no tengo ningún número, ¿qué hago? Y pues una persona me ayudó. Me preguntó que si necesitaba algo. Ah, porque llegué, salí a la calle y no había nadie. O sea, no estaba aquí. Y me paniqué y yo dije, ¿qué voy a hacer? Me espero, agarro el primer vuelo a México de regreso. Me voy, ¿a quién le hablo? Y un señor se me acercó y me dijo que si necesitaba ayuda. ¿No lloraste? No, estaba en shock. Estaba pensando, ¿qué hago? Estaba yo con mis dos maletas. Estaba en grandes. Más altas que tú. Y de repente me quedaba así. Y yo en mi mente pensando, ¿qué hago? Le hablo a mis papás. ¿Me compré un boleto de regreso? No sé qué. O sea, yo creo que ya no sé mierda. O sea, ya, ¿cuánto mides ya? ¿Cuánto mides? 190. ¿Y tú cuánto mides? 150. O sea, las maletas estaban más grandes que tú. Estaba así. ¡Guau! O sea, mucha diferencia. Ahorita, ahorita lo voy a grabar cuando... No, sí, o sea, vi las fotos y dije, ¡guau! Muchas diferencias de altura. Entonces, cuando, o sea, al llegando del aeropuerto, o sea, ya no se pierde. O sea, se puede ver fácil. Sí, o sea, no necesitas como que buscar así, o sea, una jirafa. Había una cabeza allí. Pero, pero sí, no estaba. Y yo no tenía internet. Y ya, ese señor me regaló. ¿Qué pensaste en este momento? O sea, ¿qué te llevó a tu cabeza? Dijiste, este hombre estaba jugando conmigo. O sea, ¿qué pensaste? O dijiste. Sí, yo le dije así como que, ya no vino. ¿Y qué hago ahora? ¿Qué hago? Y también así como que, ¿y cómo le voy a decir a mi familia? Ya, ¿cómo le voy a decir a mis amigos? Que ya sabían como todos que. ¿Por qué? Pues, ¿por qué me dijiste antes que tu familia no aceptarían esto? O sea, no, no estaba, ajá, estaban así como. Sí, pues mis papás no querían que yo fuera. Porque, ¿quién va a sus 21 años a conocer un hombre al otro lado del mundo, verdad? Pero mis papás al final accedieron. Es como que, si esto es lo que realmente quieres hacer, no queremos evitar que hagas algo que tú quieres. Y que después de tiempo vas a decir, como, no lo hice, no lo hice, yo quería hacerlo. Ajá. Eso, eso es una, no sé, una cosa que aprendí después de cuatro años yo viviendo en México, de que, pues hazlo, o sea, hazlo. Tal vez esta chica está esperando algo de ti en general, o sea, tal vez ella está esperando que te lo dices una palabra bonita. Y ya de aquí todo empieza. Porque hay mucha gente que tiene el miedo de que, no, es que tal vez ella no me gusta a mí, o sea, tal vez yo no lo gusto. O sea, hazlo. Sí, pero no dijiste por qué yo no estaba aquí. Ah, sí. Pues es que en realidad no es mi culpa. No queremos que ya salga mal en el video. Es decir que los egipcios son malos. Vamos a cambiar, vamos a cambiar la historia. No, es que tú sabes que el aeropuerto del Cairo es muy grande y ella no me dijo, no me dije que, no me dijo, sí. No me dijo. Porque cuál puerta va a salir. Estabas perdido. Sí, en el aeropuerto es muy grande buscando. Buscando una chica de 150. Y tengo su número, pero no puedo llamarla. Ah, porque no entra llamadas, debes llamarte de números egipcios. Y después, ¿qué tú pensaste? O sea, tú dijiste, ella no llegó. No, yo sabía que. Se fue a otro país. No, no, que estaba el tracking. Ah, rastreando. Ajá. El boleto, o sea, tú sabías. Sí. Y también estaba viendo el vuelo en Google, ¿cómo se llama? Google. Sí, en Google. ¿Tracking? Sí, sí. Puedes escribir el número del... El boleto y saber dónde está el avión. Sí. Pues ya sabía que ella llegó y después que... ¿Cómo se comunicaron? Que ella tenía una llamada de un número egipcio. Un señor. ¿Esperaste a un señor así? El señor se me acercó y me dijo, ¿te ayudo en algo? Porque yo creo que veía mi cara de desesperación. Y le dije, sí, necesito internet. Me dio internet y creo que también me prestó su teléfono. Tú hablas inglés, o sea, fuiste... Eso te ayudó también, ¿no? Me prestó su teléfono y le hablé aquí. El señor me dijo, dile que estás en esta puerta, en esta... ¿cómo se llama? En esta terminal. Sala. Ajá. Y ya, le dije, estoy aquí, bla, bla, bla... Y ya. Y ya, esperé que llegara como unos, tal vez, 10 minutos. Y ya. Y ya, está bien. Llegó. Y cuando lo viste, a ver, cuéntame este momento. Pues, fue un poco extraño. ¿Por qué? Porque, no sé. En mi persona mexicana lo primero que hice fue abrazarlo. Claro, ajá. Y pues, fue un abrazo incómodo. Ajá, o sea, aquí, aquí... Es que hay cosas que se ven aquí en México buenas y allá se ven mal. Ajá, ajá. Y al revés. Dar un abrazo, un beso a una mujer en México es ser caballero. Sí. Ser respeto. Como gentleman. Ajá. Allá en Egipto, no. Es falta de respeto. Sí, es cierto. Y son unos chicos culturales grandes. Porque cuando yo vine a México también y salí con amigos y vine a amigas, Ajá. La primera semana aquí en México, y las chicas venían a abrazarme. Y yo como... Yo estaba así como, no, no, no. O sea, de hecho, empujé a las chicas y las chicas se quedaron así como, Qué grosero. Ajá. ¿Cómo, cómo que tú puedes hacer esto a mí? Y de hecho no hablaba español, yo. Y mis amigos, pues, ellos estaban en Egipto, Entonces me explicaron de que salí, o sea, en Egipto sí, es como hola, hola y ya. Ajá. Pero aquí en México es como ser gentleman, es como dar un beso, un abrazo a la mujer que viene a saludarte. Y yo como, oh, qué, perdón, es que yo no sabía. Vengo de una figura totalmente diferente. Y me sentí vergüenza, de que, guau, qué loco, ¿sabes? Y es que en Egipto hay chicas que no saludan con las manos, ¿no? Tampoco. Sí. Es como de lejos, hola y ya. Y ajá, entonces se abrazaron. Pues yo lo abracé, él a mí no, pero yo sí. Pero fue así como, como que yo llegué, lo abracé y luego sentí como que, ok, esto es como un poquito en cómodo. ¿Cómo estás? Y ya. Tomo mis maletas, nos fuimos al coche y el camino también fue un poquito extraño. Porque era la primera vez que estábamos juntos y no sabíamos de qué hablar. Y dice como que, hola, ¿qué tal el clima? Hola. Ajá, en el carro y así. Primero, ella decidió a, ok, voy a quedarme en un hotel o en un, sí. Y yo, que no sé, que estaba tratándola desde el primer momento que, pues, esta chica, como 90% va a estar mi, va a ser mi esposa. O sea, tú ya sabías. Ya, o sea, tú sabías eso en la cabeza de qué es. Sí, eso, eso lo sabía, pero no lo decidí como 100%. Pues, sí, ya vamos a conocer. Porque en persona es diferente, ¿no? Sí, sí, eso es lo que quería ver primero, que vamos a vernos en la vida real y vamos a checar cómo funciona esto. Ajá. Pero desde el, sí, desde el primer momento le estaba tratando como, sí, ella. Novia, ya, y. Sí, ella, pues, como, sí, va a estar, va a ser mi esposa. A ver, tú sabías que ella estaba muy chavardita. ¿Sabías? Sí, por eso decidí que, que no, pues, podíamos como quedarnos en mi casa, porque mi casa tiene como tres pisos, ¿no? Sí, tres pisos. Y estamos toda la familia en esta casa. Ah, ya, ok. Y, pues, dijo, dije que, no, que mejor, que puedes quedarte en nuestra casa. Sí, en Varanogastán, más seguro. Y si quieres, puedes como tomar un piso como sola, que es mejor que en un hotel, pues, también, así puedo, como, cuidando. ¿Cuidarte? Cuidarte, sí, muy bien. Como estás cerca de mí, si, si no quieres, yo le, le, le pregunté, si, si, si no estás cómoda, si, si no quieres, ya puedes. Ah, sí, puedes como tomar todo el piso, todo, que es como un apartamento, si quieres, puedes tomar todo el apartamento. Y me dijo que, me dije que, me dijo, ah, sí. Me dijo. Perdón. Ah, está bien, no, no hablas español bien, ¿eh? Y me dijo que, no, está bien. Entonces, no podemos estar en un apartamento juntos, sin casarnos, este, este, como, un poquito. Las reglas, ¿no? Allá, en el otro lado, de que somos novios, vamos a juntarnos. Y así, allá es diferente, pues. Y también es como, prohibido, que, quedarte en un, en un apartamento con una mujer que no, que no está de, una de tu familia. Ok. Entonces, decidí que, pues, ya vamos a, como, casarnos, como, ¿cómo se llama? ¿Sivín? Ah. Primero, sí. Ok. ¿Eso fue a los cuantos días? Al mes. ¿Quién dijo, te amo primero? No me acuerdo. Mmm, yo tampoco. No me acuerdo. Ok, ¿cuándo fue el primer beso? 29 de noviembre del 2017. Bueno, pues, ¿después de cuándo tiempo ya estás en Egipto? Pues, como dos horas. Ay. Ok. Cuéntame, ¿cómo fue el beso? No, ya. ¿Qué dijo tu familia cuando le dijiste, voy a ir a Egipto? Pues, primero me dijeron, no, sí, estoy bien. Que no, no pensaron que era en serio. Ajá. Y después no querían. O sea, ya cuando vieron que sí era en serio, que sí quería ir, pues, como que, no, estás muy, vas a ir muy lejos, no conoces a esta persona, no conoces a su familia, no hablas el idioma, nunca has viajado, este, si algo te pasa, nosotros no vamos a poder ir rápido por ti, y esas cosas. Entonces, pues, fue difícil para mis papás como que aceptar, bueno, estaría en sí, vas. A ver, Jehat, ¿qué dijo la familia allá en Egipto cuando le dijiste, oh, voy a recibir a una chica mexicana aquí en la casa? Pues, mi mamá sabía, yo estaba, que la casa estaba viviendo con mi hermano, mi hermana y mi mamá. Ellos sí sabían que ella iba a venir, pero, que no sé, que pasó algo muy, no sé, raro, tal vez, que yo sé que mi mamá es bien religiosa, y para aceptar a alguien que no está del mismo religión, eso fue una sorpresa para mí, que, pues, ya sabía que sí, va a aceptarla, pero no con esta manera, como, como una hija, o, eso fue como... O sea, la suegra fue, lo trató bien. Sí. ¿Cómo te cae la suegra? La amo. ¿Sí? Sí. De hecho, es como, pues, no es como mi mamá, realmente no, porque mi mamá es mi mamá, pero, o sea, sí le digo mamá. Ah, ok. Eso es chido. Sí. A ver, hablando un poco de conflicto, de drama, hablando de religión, ¿qué religiones practican? Yo soy cristiana, yo soy enana. Ok. Y soy musulmán. Ok. Y, a ver, cuéntame sobre este conflicto, sobre este chupico de religión, porque tú antes sabías que ella no es musulmana. Sí. Y eso no está tan común, allá en Egipto, que te casas con una chica que no es musulmana o es de otro, o sea, sí hay, pero no está tan común. No, no está tan común. Tal vez en otros países árabes, sí, porque hay un matrimonio civil, pero en Egipto lo más común es un matrimonio religioso, que los musulmanes sí casan con musulmanes en la mezquita y los cristianos sí se casan con cristianos en una iglesia. Por eso, este, que casan con, musulmanes casan con cristianos, cristianas, eso no es común. Ok. ¿Qué ustedes piensan? O sea, ¿te importa que ella es cristiana o te importa que ella es musulmán o cómo han hablado de esto antes? ¿Qué piensan uno sobre el otro? Pues para mí no, que no, sí, que no importa la religión. Es algo como entre la persona y el dios. Si quieres practicar esta religión, ya está bien. Si quieres el otro, ya está bien. Pues lo más importante que ser una buena persona, que hay muchas cosas en común entre las tres religiones, que es estar un buen humano. Eso es la religión para mí, que te enseña cómo estar, cómo... Tratar lo demás. O estar buena persona con lo demás. ¿Cómo puedes cambiar tu persona a un nivel como más alto? Sí, sí, te entiendo. Ajá. Sí, 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 sí. Hablas. ¿Sí te entiendes? O sea, al subir del nivel de personalidad, ya llegas así como con un nivel con dios más alto. Eso. antes de conocer la que hija yo me imaginaba me voy a casar como una persona de no me van a dejar casarte a la casa mucho 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 antes de conocer la que hija cuando yo pensaba en mi vida cuando era más joven pues que yo pensaba en mi vida yo decía me voy a casar va a ser una persona de mi misma religión vamos a ir a la iglesia y así nuestras cosas porque pues iba a la iglesia y veía así como que a las parejas con sus hijos y dice ay que bonito venir todos en familia a la iglesia y después pues no lo voy a hacer este ya cuando conocí a hija pues la verdad es que no no es problema para mi o sea mientras haya respeto como de mi hacia él y de él hacia mi claro y que así existe pues pues no eso no hay problemas eso es lo que yo quiero mostrar en el video o sea no importa color de miel no importa religión no importa nacionalidad no importa idioma y en este tiempo hablaban en inglés ya piensas diferente o sea nunca fui como una persona como racista o esas cosas pero pues si tenía como ideas de lo de siempre que todos pensamos aquí a los árabes los musulmanes no son malos son machistas o sea era lo que siempre había creído porque es lo que nos enseñan bueno no es lo que nos enseñan sino lo que vemos en las noticias y esas cosas y nunca había como investigado más allá o sea la verdad nunca me había interesado en en o sea el medio oriente y esas cosas y ya cuando lo conocí y que estuve allá y que estuve viviendo pues sí cambió totalmente y ahora cuando conozco gente o leo comentarios porque hay muchos comentarios de este tipo en mis videos de que las bombas que el machismo que que no sé qué y me enoja mucho porque digo o sea si te pones a investigar poquito te das cuenta que eso así no es a ver ¿qué piensas tú ahorita sobre los musulmanes? porque tú me dijiste que el plan fue que vas a ir a Egipto un mes y te quedaste un año a ver este año es es un buen tiempo viviendo en un país un año vamos a decir que ya vives no hay desvisita ¿qué piensas? ¿qué piensas de esta parte sobre las mujeres más? porque esta parte yo siento que es muy fuerte aquí en México el machismo y bueno allá también en Egipto ¿qué opinas tú sobre los dos mundos como mexicana? sobre aquí en México y sobre allá y así en lo que yo vi o sea hay cosas que cambiaron totalmente lo que yo pensaba que son mejor de lo que era en mi mente como por ejemplo el respeto a las mujeres su libertad o sea mucha gente todavía me pregunta ¿y las mujeres en Egipto estudian? y es como que sí las mujeres estudian van a la universidad trabajan hay doctoras científicas hay de todo este o sea salen con sus amigas este salen a la calle así en la noche caminando o sea hacen prácticamente todo o sea no es como que algo muy extraño es normal sinceramente algo que me gustó más de Egipto fue la seguridad hacia todos pero especialmente como mujer porque en México pues siempre me ha dado como un poquito de miedo de hecho cuando vivía aquí en Guanajuato antes de que oscureciera yo me iba a mi casa y ya no salía hasta el día siguiente todavía no me siento muy cómoda saliendo a la noche pero en Egipto salíamos o sea nuestra vida era de noche salíamos a las medianoche regresamos a la casa a las 5 de la mañana todo está abierto comida las mujeres había mujeres solas ahí había niños jugando en la calle a las 3 de la mañana y todo y yo decía ¿qué onda con esta gente? pero es lo que me gusta más de Egipto como sentir más seguridad como mujer pues o sea recomiendas para mujeres mexicanas que te están viviendo ahorita ahí era países árabes no bueno no conozco todos los países árabes pero Egipto me parece muy seguro claro que o sea como en todos los pues depende puede pasarse alguna cosa me pasó dos o tres veces o sea como que un tipo me estaba persiguiendo me estaba diciendo ¿cómo te llamas? ¿hace? que era un poco incómodo pero fue súper raro entonces tú dijiste voy a quedarme un mes eso es lo que tú dijiste a la familia y después le mandaste el mensaje le dijiste voy a quedarme aquí a vivir un año pues no no fue tan así solo le dije me voy a casar ok ok pues decidimos casarnos o sea lo obligaste también o él ya te me dio no es tan así déjame a mi papá que no es tan así háblame de chupes culturales tenemos muchos por ejemplo los horarios yo los dos viejas nos vamos como despiertas es como tu vida y duermes temprano y los egipcios no se duermen muy tarde muy tarde todavía no nos acostumbramos 100% a eso yo creo que me impactó mucho como los primeros días que vi muchas mujeres como con el velo o con el nicap parece como que wow eso es muy exótico pero después ya súper normal me acostumbré qué más ¿has sufrido con la comida? sí mucho ¿por qué? porque no me gustan muchas cosas en la comida egipcia entonces era difícil para mí pensar qué voy a comer porque pues sí normalmente la mayoría es como que no es mucho de mi agrado y yo intentaba cocinar pero a veces se me iban las ideas porque pues no tenía como todos mis ingredientes mexicanos y toda mi variedad entonces como que mis opciones de comida eran como muy limitadas y a veces era muy difícil ¿qué es tu platillo favorito? no sé me gustan mucho me gustan el koshari me gustan el fata ok shawarma ok ay sí me gusta ¿cómo se llama? el haoshi ok todo esto a mí me gusta ¿qué más me gusta? ¿a que el taca? ¿a que el taca ahora? ¿has probado como? no, no, no yo no tú no comes esto ay el tóitano me encanta o sea en Egipto nunca comí tóitano porque es que en su casa no comen mucha carne ah ok entonces por ejemplo sé que existe el menudo egipcio pero jamás lo probé porque en su casa tampoco lo preparaban o lo comían entonces este ¿probaste carne de cameo? no, nunca ¿no? solo vi vi una vez que en la carne se metían ¿cómo crees? pero nunca ay tuviste un año ya deberías al menos probarlo vi una vez en la carne de cameo pero nunca lo vi como algo común en las calles ¿sabes? ajá no sé si fue como porque no ponía atención o porque realmente no es común que lo vendan como en la calle o si es solamente porque su familia no lo come y pues no sí tal vez eso porque no soy un fan del carne en general pues y yo como estaba eligiendo los lugares que vamos a salir yo le damos como al restaurante de shawarma o de pizza no sé nada más eso sí pizza mucha pizza mucha pizza mucha pizza ok ¿chepes qué tal vez para ti, Jahal? para mí sí los horarios porque cuando llegué a León como a las 7 de la noche ya no hay nadie en la calle eso era como muy no sé muy ¿dónde está la gente? sí que todos todos están durmiendo que también están haciendo fiestas en tu casa eso lo que tú no sabes sí pero ¿sabes qué? en la calle en el Cairo es muy muy viva sí muy viva por eso como estaba un poquito raro para mí ¿dónde sale la gente? no es al ruido sí la comida aquí en México como si te aparece también porque hay muchísimas taquerías en todos lados y tú no comes carne no y casi todo todas las calles huelen como carne y yo no sé estoy caminando en la calle con este olor de de la carne le llega el humo y ¡if! ¡if! ¿qué es tu comida favorita aquí en México? aquí en México pues estoy mexicana mexicana va a decir pizza mexicana es que hasta el momento la mayoría de mis comidas son como internacional pizza 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 hamburguesa hamburguesa me encantan las salsas ok también ¿cómo se llama? hay una comida un plato que se llama enchiladas enchiladas ¿sí? sí más aquí venden las chilanas en Europa ajá pero ¿te gustan las rojas verdes o las verdes? verdes sí con esa salsa verdes ajá ¿y si te gusta el chile? un poquito ¿cuál es un tipo de chile? es que aquí hay muchos tipos de chile y cada tipo tiene como un sabor diferente y también la salsa tiene como un sí es que en Egipto tenemos como tres, cuatro tipos de chile y no tienen como sabor diferente ¿sabes? como... parecen lo mismo cosas, costumbres que no te gustan del otro como qué mucho que decir aquí ¿qué costumbres? a ver a ver, quieres iniciar una pelea a ver, a ver, ¿han peleado? ¿así fuerte? ¿pelear? no, así fuerte no ¿no? ¿nunca? no ok ¿quieren que lo hagan pelear? ¿quieren intentarlo? ¿en mi video? hay que hacer chisme no, corte no, no tengo como una cosa exacta pero generalmente si hay una cosa aquí en México que no me gusta los chismes que pues que no, no sé, para mí eso como en mi país sí existe pero entre señoras ajá, entre las señoras sí y también pero como, como, no sé, que para mí que no no me interesa mucho muchísimas cosas que no eso no puedo saber eso no no me interesa pero aquí sí cualquier cosa se interesa cualquier persona sí, claro y más cuando eres extranjero ¿sí? sí yo creo que es un parte de la cultura creo, no sé sí, sí, sí es el chisme aquí en México ay, por favor el chisme es internacional sí en Egipto también yo digo que la gente en Egipto también está bien chismosa sí bueno, es que no conozco mucha gente como Egipto ¿qué hay costumbre, Fernanda? en otro día está de él costumbres ok, ¿de él exactamente o de su cultura? no, de él ay, la lentitud ay, todos los días Egipto es una persona muy, muy, muy lenta muy lenta y yo soy una persona que siempre está como ¿qué? ¿no, rápido, rápido? no, es que y es así como que Egipto va a hacer algo y, por ejemplo si vamos a salir y tiene que guardar sus cosas tiene su cosa que va a guardar tiene su mochila agarra la cosa con cuidado las pones cinco minutos en lo que está bien acomodada la sierra con mucho cuidado como una bien tortuga ajá, como una tortuga y yo en la puerta y yo, ¿qué? ya, córrela ya, vamos tarde así que sí, eso es lo que me gusta y también hay otro que yo no como en la mañana ay, sí no come sí, ella come carne en la mañana eso es bien locura para mí entonces yo despierto con hambre como toda la gente normal ¿qué? sí y yo despierto no, ya, que voy a preparar de almorzar que no sé qué y queja almuerza a veces como a las 3 de la tarde no come ok sí y también tiene como unos horarios para comer ah, sí sí, siempre me dijo que pues ya quiero comer un pan a las 12 y me dijo que no, esa no es la hora para comer pan ¿qué significa eso? bueno, no sé si es como algo de todos los mexicanos o solamente una cosa mía pero para mí los alimentos tienen horarios y no es así como que muestra comida y cena sino, por ejemplo para mí el huevo no se come en la tarde solo en la mañana o en la noche si ya pasaron de las 12 yo no me voy a comer huevo porque no es hora de comer huevo por ejemplo pero, ¿quién dijo esto? no sé no sé la verdad entonces por ejemplo ¿qué más? sí, como esas cosas de desayuno si ya pasa de las 11, 12 ya no es hora de desayuno ok ya tengo que esperarme a la comida esperas hasta hasta el otro día ajá no, pero por ejemplo también si un día que llega a pasar muy raras veces me levanto tarde o sea ya me levanto no sé de las 11 y para mí ya la hora de desayuno ya pasó yo ya no voy a comer hasta la hora de la comida que es hora de la comida real porque no voy a comer desayuno a las 12 o una eso no ok entonces creo que es una cosa mía nos cambiamos de locación aquí es La Presa que es un lugar que está aquí en Guanajuato que a mí me gusta mucho y vine una vez y dije debo grabar algo aquí no sé qué es hasta que salió esta historia de amor estamos aquí ahorita está La Presa me gusta mucho y bueno continuamos la entrevista la famosa pregunta para Fernanda porque ya ella conoce Egipto conoce México le llegan muchas preguntas que pues ya sabes que entre los árabes y los latinos hay muchos chicos y chicas que hablan por internet y así tú como una mujer que ya pasaste esta ex prensa ya tienes tu esposo contigo y así ¿qué consejos das a las chicas? ok pues lo de siempre conozcan pregunten mucho pregunten todo o sea porque a veces solo te dejas llevar como por el amor sí lo amo sí lo amo lo quiero y ya y no piensas como en todas las cuestiones de religión de la cultura de qué va a pasar si te casas o sea cómo va a ser tu vida cómo se van a administrar las tareas cómo van a criar a los hijos vas a trabajar vas a tener amigos cómo te vas a tener que vestir porque pues la realidad es que sí hay muchos hombres egipcios que son muy muy celosos entonces puede que o sea que te diga como no quiero que vuelvas a ponerte este tipo de ropa o no quiero que no sé ¿te vas a tener celoso? no ¿no? creo que no o creo que no responde bien pero yo bueno normalmente yo te veo que tú vistes muy bien o sea para un árabe pero la verdad hay otras mexicanas que sí con poca ropa entonces como no sé no sé pero creo que es mi estilo la verdad es que yo me vestía así desde mucho desde siempre entonces como no hice como un gran cambio este pero por ejemplo a veces sí me pongo vestidos o shorts y x pregunten todo o sea y ya cuando estés 100% segura que es el tipo de persona que quieres estar como su mentalidad su forma de pensar o sea su forma de ser que es como algo lo que sí te gusta y si te adaptas va pero si hay algo que no te gusta y por ejemplo que te diga ay no quiero que tengas amigos si eso te hace sentir incómoda la verdad es que eso no lo va a cambiar él o sea es imposible bueno muy muy difícil que un árabe diga sí está bien puedes tener amigos después de que te dijo que no pues tienes que ver si puedes vivir con eso si te adaptas a eso pues está bien si no te adaptas pues mejor no continuar eso es como mi consejo la verdad hasta ahorita a mí me llegan mensajes y entonces llegan muchos mensajes de que chicas o chicos de que hoy encontré un árabe y ¿qué hago? y yo como yo qué hago yo estoy aquí en México entonces si me llegan muchos mensajes ¿qué es las preguntas más común que te llega? ¿cómo puedo saber si me ama? ajá o sea ¿y yo cómo voy a saber? o sea no sé no sé pues yo lo único que intento es como hablarles con la verdad como esta es la realidad o sea intentando no generalizar o decirle como tu novio es así o tu novio no te quiere o tu novio solo quiere la visa como pero hablo como de la realidad esto pasa esto es la mayoría entonces yo les digo como toda la información todo lo que tengan que saber y también les digo tú sigue hablando con él pregúntale cosas tú investiga tú haz lo que tengas que hacer y sabiendo esta otra parte de lo que pasa normalmente tú toma tu propia decisión o sea porque a veces a mí me dicen dime qué hago y es como que no sé porque o sea yo tampoco en realidad no sé si esa persona es buena o mala o sea yo no tengo idea de nada entonces es como que a mí me preguntan es que esta árabe yo no sé qué es bueno o malo y yo como es que es depende de la persona yo no voy a conocer todos los árabes y otras otras que me hablan me dicen esta árabe me rompió el corazón y yo como ok bueno no todos no todos son malos o no todos son buenos y no sé o sea como tú dices yo digo que hay que preguntar de todo literal y tú ¿qué consejos das a los árabes que quieren casarse con una latina? wow pero consejos para los árabes en español? ajá sí pues sí pues sí tienen que entender que no son árabes que son de una cultura diferente de una totalmente sí una cultura totalmente diferente entonces tienes que adaptarte tienes que pues entender que ella no es una chica de tu país tienes que estar como un poquito abrir más tu mente todo eso es sí cierto tienes que estar obtener una mente abierta para aceptar cosas diferentes que son en tu cultura en tu vida si eso eso es lo más importante tienes que hablar con ella muchísimo pues un ejemplo que en los países árabes las mujeres casadas no pueden tener amigos del otro sexo y aquí en México pues en todo el mundo eso es algo como muy normal entonces sí puedes hablar con ella sobre eso eso es un ejemplo para saber si puedes adaptarte con esto o no ¿por qué están separados? ¿están enojados? no es que hace muchos años sí ok ¿ha pasado una situación de celos entre ustedes? que lo agarraste así conversando con una chica de esas chicas que le mandan pax a su whatsapp pues yo no pero ella es así poquito como normal yo sé que las mexicanas son muy celosas y pues lo que estamos aquí que no 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 es bien celosa sí celosa pero como normal o sea nunca se enojaron así porque enojaron no no solo por ejemplo yo sé que tiene amigas y sé que pues chatea con las chicas que le preguntan ay que no se habla ahora y normalmente yo conozco a la mayoría de ellas es como ah sé quién es ella de qué están hablando cuál es su problema y así no pero a veces cuando no cuando es la primera vez o que no conozco a alguien que no reconozco como su foto o su nombre si es como que mendi 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 a ver y lo checas su teléfono no o cuando por ejemplo vamos a decir que le llega un mensaje y está en árabe que tú haces o sea vamos a decir que las mexicanas en general eso está muy común aquí de que oh revisando el celular del novio pero cuando tú revisas el celular está en árabe entonces pues existe una parte en google translate no pero no pues por ejemplo normalmente no es más confianza más bien o sea tú te sientes confianza que a veces pone a prueba mi nivel de celos cuando por ejemplo está en la casa sabes que en egipto hay ropa de casa y ropa para salir ajá y por ejemplo tiene ropa de casa que es como su short o una playera x y me pregunta voy a ir a la tienda así y es como que ¿por qué me dices tú ve? como a mí no me importa mostrando carne ajá los árabes son románticos o no? sí pues sí pero un poquito más diferente a los mexicanos por ejemplo los árabes son muy románticos en privado o sea cuando estamos solos en nuestra casa es todo romanticísimo pero si hay una persona ajena aunque sea de mi familia de mis amigos todo es como que todo más más formal sí están haciendo clavados ¿mande? en la casa haciendo clavados o sea muy románticos en la casa ok sí pero en público él no te agarra la mano sí cuando o sea cuando vamos solos en la calle pues sí nos vamos a agarrar a la mano y te pone de bastón me mueve la cabeza sí cuando estamos en la calle solos es como que más libre pero así vamos como en la calle pero con otras personas es como que todavía más todavía no se acostumbra muy bien a la forma de ser mexicana pero poco a poco sí está avanzando un poquito ¿qué es lo más raro yihad que te has visto aquí en México? ¿en el parque? lo más raro que no no sé que no no tengo una cosa exacta porque yo estaba tratando a aprender muchas cosas del país antes que llegar por eso por eso nada ¿has visto en la calle dos hombres besando hasta ahorita o no? dos hombres no pero pues sí como una pareja ¿o dos mujeres? ah sí ¿has visto besando? sí ok ¿y cómo te has sentido? ¿cómo te sentiste? pues no nada es que yo sabía eso yo sabía que es un un país diferente con una cultura totalmente diferente por eso estaba como preparado a ver cosas que no no estoy acostumbrado a ver no me sorprendió sorprendió mucho ¿qué palabras tú sabes en árabe? uy muchas sorprendenme soy uno en árabe no pues me puedo presentar fácilmente como ahlan aresme fernanda a alba a 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 puedo decir como a a a a a a a a a lo básico no no quiero comer soy fernanda tengo 24 años sí soy de méxico pero si entiendes o sea por ejemplo cuando yo y Jehal hablamos si entiendes agarras la onda cuando pongo atención si entiendo como un poco de palabras sueltas o frases pequeñas y ya puedo como ver como el contexto en general a veces entiendo palabras exactas porque son palabras que escucho mucho que uso pero en la mayoría es como que general el tema en general a ver ¿y Jehal te dice palabras románticas en árabe? nuestras palabras románticas ni en español que gacho no es que es como así es nuestra forma ¿sabes? por ejemplo algunas parejas te dicen como que mi amor o mi cielo él no 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 los dos ¿sabes como nos decimos? gamusa la gamusa como vaca o también como magnum y magnuna son como nuestras palabras románticas loco loca ok o sea no son de que ay mi amor y así bien baboso de repente pero normalmente es como que magnum o magnuna gamusa ¿sí? ok qué reúnen y usar bendito ¿cómo te conquistaste? me dijo gamusa ok me dijo esta palabra y me enamoré me quedé así ok por último ¿qué quieres decir a ella? o más bien antes de la última ok ¿qué es lo más que te gusta de ella? lo más que me gusta ay la mirada a ver qué vas a decir a ver ¿cómo se habla el español? pues es una persona buena una persona muy cariñosa y tiene un corazón muy puro eso eso me gusta de ella ¿y la comida? también sí alimentarte ¿no? cocina egipcia ¿no? sí sí cocina muy bien ok ¿él te ayuda a lavar los trazos o no? nuestra pelea diaria Gihad me ayuda a todo menos a lavar los trastes y a mí no me gusta lavar los trastes y a él tampoco ok ¿qué es lo más que te gusta de él? es una persona muy ¿cómo puedo decir? helpful ¿cómo es? ¿ayuda? en español sí o sea que ayuda a las personas siempre está como encontrando la forma de ayudar a la gente que necesita aunque sea como lo más básico en dar información o ayudar como puedo contactar a esta persona para que te pueda ayudar algo así me gusta eso también es muy respetuoso y también me trata muy bien la verdad es que muchos comentarios comentarios de la gente que no sabe nada como tu esposa te golpea tu esposa te dice cosas no o sea cuando lo ves en video a Gihad no le gustan las cámaras entonces un milagro que está aquí sí la verdad y gracias porque él aceptó mi invitación la verdad cuando Gihad está como todo normal muy cariñoso muy feliz y ve una cámara y se pone la persona más seria del mundo entonces es como la gente lo conoce pero es que Gihad es totalmente otra persona no sé que hoy estaba tratando a cambiar eso pero no sé que van a ver el video y ver si si lo cambié o no sí pero siempre 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 me trata muy bien ay y su nariz me encanta su nariz ¿por? no sé siempre se ve es como que qué bonita nariz tienes ¿qué es lo para terminar el video? últimas palabras que tú tienes en tu corazón y quieres decir a él pues ay es que luego se empiezo a hablar voy a llorar soy muy llorona pero no voy a intentar pues solo como que en general le voy a decir como un poquito frío para que no me llegue buenos sentimientos pero como agradecerle por estar en México de hecho no te pregunté de esto que tú sufriste mucho o sea hicieron muchos papeles y muchos para para que él venga a México ¿no? sí es muy difícil siempre en todos los videos lloro pero sí fue muy difícil fue difícil para él venir como por los trámites y eso burocracia pero también porque sé que es difícil estar lejos de de familia a ver a ver qué quieres decir a él pues pues gracias por estar aquí por hacer lo posible por venir es que sí de verdad si yo hablo como cosas sensibles lloro siempre siempre lloro pues ya está contigo pues sí pero pero me arrastre te emocionas mucho sí a ver Jihad qué últimas palabras para el video que quieres decir a ella pues también que muchas gracias de nada no hay así no sé un chamo un tiquiero mucho gusto mucho gusto buen placer conocerte qué tal el clima no mira nomás qué tan cute tiernos los dos él hasta tocando el piso y ella una cosita chiquita bueno chicos último mensaje para la gente que están viendo pues buscando amor una mexicana un mexicano un árabe un árabe un general para el mundo para el amor universal que que se respeten y que sean pacientes porque no es fácil sí el amor no es capaz de el amor duele pues sí tú qué quieres decir Jihad para el amor en general para la gente que están buscando amor que tengan un buen sorte que seco feliz año nuevo sí es cierto estamos en diciembre bueno como digo siempre en mis videos el amor no tiene religión no tiene color de biel no tiene nacionalidad no tiene idioma pues cuando llega el amor llega cuando te toca te toca así que ámanse abrázanse bésanse búsquense amor y no me preguntan cuándo es mi historia de amor por favor yo soy soltero y feliz que viva la soltería perdóname el mensaje final después de una historia de amor viva la soltería viva la soltería bueno no sé cuándo un día llega bueno mi gente voy a también subir videos cada jueves o domingo en más seguro cada domingo si hay un nuevo video quiero agradecer también al hotel antigua 13 para recibirnos en su hermoso lugar y darnos la oportunidad lo voy a dejar todos sus redes sociales abajo en la descripción el canal de Fer también síganla acaba de llegar 10 mil todos sus redes sociales van a estar abajo en la descripción cuídense mucho y los amo todos así que adiós eso suscríbete y Gracias por ver el video.